Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, en el que nos enfocamos por visibilizar proyectos de impacto social que están haciendo humanos como tú, como yo, que quieren transformar el mundo. Yo soy Juliana Arbeláez Jiménez, Hany, y en esta ocasión estaré platicando con Ludivina Velarde, una de las fundadoras del proyecto Vicali que queda en México y que hoy nos acompaña para contarnos más de esta iniciativa y seguir inspirándonos a ser parte del cambio. Ludivina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de que nos hayas invitado. Muchísimas gracias. En esta ocasión estoy dando la cara yo, pero pues somos ya bastantes los que estamos concentrados en generar esta transformación. Perfecto, maravilloso. Claro, solos es casi que imposible. Es muy difícil. Ludivina, bueno, como para dar entrada hoy a nuestro episodio de Somos Uno, quisiera que nos contaras un poco acerca de ti y del proyecto en qué consiste. Bueno, pues de mí, ¿qué te puedo platicar? Yo tengo toda la vida en esto. Mi mamá fundó esta organización hace 30 años, pero desde que yo soy niña ella ya era activista social, luchadora de la paz, ¿no? De los derechos de la paz, de la igualdad, de todas estas cosas era lo que yo escuchaba en mi casa. Mi papá es médico. Entonces, también el don del servicio, del dar, del estar 24 horas atento a que el ser humano esté bien, a que no necesite algo, pues es algo que traigo arraigado, digamos, que he escuchado durante toda la vida, ¿no? Entonces, quieras o no, a lo mejor hay una edad en la que no quieres repetir el patrón de tus papás, pero luego regresa a esa en la que dices, pero estas cosas están bien, porque estas cosas me han formado y me han hecho que funcione mi universo y mi mundo, ¿no? Entonces, terminé siguiendo los pasos. Pero unos lindos pasos, además. Exactamente, por eso te digo, muy contenta y muy orgullosa de lo que aprendí de ellos, y de él y de ella, son distintos, pero los dos tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, hace, primero fui muchos años voluntaria, voluntaria para Vicali como bailarina, daba las clases de baile, daba la dramatización de las problemáticas. Vicali es una organización que trabaja en identificar, atender, prevenir y desactivar la violencia en todos los sentidos y para todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, siguiendo el modelo de la violencia primaria, que es en casa, después la secundaria, que es en la escuela, y la tercera área, que es en la calle, en la comunidad. Entonces, siguiendo todos los, este, todos los, todas las capacidades de poder desactivarla. Y empecé de esa forma, dando las clases de baile a mujeres que habían sufrido violencia, y nos dimos cuenta, mi mamá ya lo sabía. Yo soy actriz, pero me di cuenta ya que estaba en Vicali, que por medio del arte, es que podemos desactivar la violencia de la manera más fácil. Porque cuando reconocemos nuestras emociones, y las podemos proyectar en algo, pierden esa fuerza negativa que pudiera generar, pues, una radioactividad. Exacto. Y se convierten en algo bello, en algo que produce belleza. Fíjate qué maravilla. Y es muy sencillo, porque es como si aprendiera un niño, es como enseñarle a un niño que cuando está muy enojado, agarre un lápiz y se ponga a dibujar algo. Es tan simple como eso, desde ahí. Oye, Ludi, qué interesante. Bueno, pero, ven, antes de que sigamos y me cuentes más acerca del proyecto y de Vicali, para que la gente, mientras que nos va oyendo o nos va viendo, vaya entrando a tus redes, pues, a las redes del proyecto, y vaya viendo en qué consiste, más allá de nuestra narración, porfa, déjanos de una vez aquí, para que la gente entre, te siga y vaya siendo ejo de esta gran iniciativa. Mira, Vicali es www.vicali.org. Arroba, digo, .org. O sea, www.vicali.org. El Vicali es con V chica, o sea, V de vaca. Y, latina, doble C, A, L, I. Perfecto. Latina, de nuevo. Y significa vida con calidad. Así lo encuentras más fácil. Ok, ¿y redes sociales tienen? Las redes sociales, en Instagram estamos también como Vicali AC, de Asociación Civil, Vicali AC, y en Facebook también, Vicali AC. Perfecto. Y si quieres dar las tuyas personales. Bueno, yo estoy en Instagram, arroba Ludivina Velarde, con Y la primera, todo complicado. Udi, con Y la primera, y con V chica, Vina, Velarde con V chica también. Este, ese es mi Instagram, arroba Ludivina Velarde, y también en mi Twitter. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, mientras que la gente va entrando a las redes de Vicali, vayan pues, Vicali AC en Instagram, entren, mientras que Ludivina nos va contando un poco más. Este es un proyecto que tiene 30 años, que nació de tu mamá. Tú, pues, más que nadie conoces las entrañas y la fuerza de este proyecto. Cuéntanos un poco por qué inició y cuáles fueron como las motivaciones más, más humanas de tu madre para iniciar. Exacto. Te iba a decir que cada quien tiene su, una misión y una, en este mundo, en este planeta, vas aprendiendo que, que todos y todas tenemos algo que aportarle, ¿no? Al mundo. Es como, no sé a qué edad sucede, pero hay un momento en que tú dices, esto es lo que yo le quiero aportar, ¿no? Y en ella era muy claro, ella tenía una necesidad de defender a las personas que no tenían las mismas oportunidades para tener la vida que merecen tener, que todos y todas merecemos tener. Entonces, su, este, su forma de platicarnos de que todos teníamos las mismas, este, oportunidades, obviamente, hasta de su familia, que también la educaron así, en un lugar en donde mi abuelo, pues, era el único hombre de seis mujeres, seis hijas, exacto, seis hijas y él, que además era muy querido, pero además eso le llevó a ella a crecer creyendo que había una igualdad en todos los sentidos. Después que sale a la calle y se da cuenta que no es así, es cuando empieza a querer generar esa transformación de que por qué no es así, si así debería ser, ¿no? Entonces, ella descubre que el principio de la prevención que ella podía aportar era en las escuelas, en primaria, en donde se les enseñara a esos niños y a esas niñas que se empezaban a leer, que se empezaban a escuchar cuentos, podían empezar a tener la oportunidad de abrir la puerta a un mundo entero, en donde había millones de posibilidades que no tenían que ser las que ellos veían diariamente en comunidades o en zonas vulnerables. Entonces, a ver, ¿trabajas con varios grupos poblacionales en Vicali? O sea, niños, mujeres... Trabajamos por todos lados, Yanni, la verdad, Jani, trabajamos con niños, con niñas, con jóvenes, porque el presente es del joven, ¿no? Y si no le estimulas, si no lo empujas para que quiera generar esos cambios, no van a suceder, porque finalmente los adultos, las adultas, estamos empujando, pero ya este país, este mundo, ya vamos de salida, aunque estemos todavía jóvenes. Del adolescente es el que va a generarse. Entonces, tú tienes que estar a un lado, ¿no? Diciéndole, ten proyecto de vida, sueña, si se vale, si lo puedes conseguir, adquiere herramientas, estudia, prepárate. O sea, tienes derecho a una vida que siempre has querido tener, no la que crees que te tocó tener, ¿no? Esos son los jóvenes. También tenemos a mujeres, mujeres en todos los sentidos, mujeres que han vivido violencia, mujeres que aunque no la han vivido, saben que existe, mujeres que educan a esos niños y a esas niñas para que pueda haber esta igualdad. Y también tenemos hombres. Tenemos hombres que han ejercido violencia, que a mí me parece un proyecto muy interesante, porque cuando tú le das la posibilidad a alguien que ha cometido un error de que haya una restauración del daño, no se pueden muchísimas cosas arreglar, pero las que sí se puedan restaurar, las que puedan reparar, le estás dando una oportunidad de que, con ejemplo, les enseñe a esos niños y a esas niñas que quizás son sus hijos y sus hijas, que sí se puede cambiar y que sí tiene ganas de hacerlo y que sí reconoce el error, ¿no? Entonces, yo creo que se desactiva la violencia desde ahí y ese hombre que en algún momento violentó puede tener la posibilidad de tener una vida feliz, con una pareja contenta, con una vida hermosa, la vida que también merecía y que también merece tener. Oye, qué interesante esto de los hombres que han ejercido violencia y ahora son parte del proyecto. Exacto. Qué valentía, además, que tiene que tener un hombre para reconocerse, para reconocer que eso está, pues que no lo debió haber hecho, pero qué valentía no solo para reconocerlo a sí mismo, sino que hoy hace parte de un programa en donde lo reconoce el público. Claro. O sea, cuéntame un poquito más de eso porque me parece. Y además, donde se den cuenta que no son los únicos, mira, es una cosa muy compleja, ¿no? La violencia siempre ha sido una cosa muy compleja porque como se contagia, entonces va de generación en generación. Muchas veces lo vieron en su casa, sufrieron violencia, eran víctimas, luego se convierten en victimarios para defenderse de un proceso de víctimas, de víctimas que no trabajaron, de un dolor que no pudieron sanar, ¿no? Entonces, si nos vamos desde fondo, todos en algún momento fuimos víctimas y luego nos convertimos en victimarios, si no tenemos las herramientas de darnos cuenta, ¿no? De dar cuenta del daño, entenderlo, procesarlo, trabajarlo y continuar. Si no, estás activado, es como una activación, ¿no? Entonces vas y repites, a mí me pegan y yo voy y pego. ¿No? Esto pasa por inercia en los niños, ¿no? O sea, te jales el pelo y te lo jala a ti. Entonces tendremos que trabajar en poder resentir esa violencia y no repetirla. Fíjate, que entre en nuestro cuerpo, que trabaje en ella y encontrar una manera de sacarla que no sea violenta. Entonces, estos hombres que han ejercido violencia durante siglos y siglos porque lo han repetido, porque culturalmente es una realidad. Queremos verla o no queramos verla. Fíjate que es fantástico como cuando tú hablas con los niños y las niñas no la ven porque las cosas sí están cambiando, aunque no nos damos cuenta. Nada más que van muy lentas porque el proceso pues lleva siglos y no es que toma la creación, ¿no? Desde el principio. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero ellos ya pueden notarla. Ellos sí la notan y dicen, este acto es violento y yo no quiero repetirlo. Y entonces es mucho más generoso el niño y la niña cuando se da cuenta que alguien está, que viene de muy mal humor, un niño puede reconocer que a lo mejor tuvo un problema en su casa y decirle, ¿estás bien? ¿Está todo bien en casa? O te pasa algo, te veo muy alterado, compañero. Te lo juro que sí sucede. Nada más que nosotros en el día en día ya lo olvidamos. Pero bueno, lo que quería decir es que para estos adultos hombres que llevan esta carga en la que además empezó a empoderar a las mujeres, yo lo pongo entre comillas porque empoderar una mujer sin empoderar al hombre cuando vivimos todos en este planeta, pues, ¿cómo podría funcionar? O sea, ¿de qué manera? No tiene sentido. O sea, ¿se tienen que trabajar a la paz? ¿Se tienen que trabajar los dos en una reconstrucción, en una reconstrucción de cívica, de ética, de valores, de compromisos, de responsabilidades, de importancias, de prioridades, de forma de tomar decisiones asertivas, de estar con el autoestima donde debe de estar, con la identidad donde debe de estar, con todo lo que debes de tener, ¿no? Para estar en equilibrio. Si no lo tiene el hombre y solo se lo dan a la mujer, pues entonces de pronto el hombre empezó a carecer de lo que se le había dicho que debía hacer. Y entonces, ¿en qué momento el hombre empieza a explotar? Porque obviamente no tiene las herramientas para entender el cambio, simplemente se le están quitando cosas. O sea, si se le educó para ser cazador, para ser conquistador, para ser el que provee, y de pronto la mujer también provee, y la mujer también es conquistadora, y la mujer también consigue cosas, pues imagínate el choque. El desequilibrio, claro. Entonces, hay que trabajar con los hombres, y hay que trabajar con ellos desde el error, desde la prueba y el error, porque todos nos equivocamos. Para empezar, hombres y mujeres, todos estamos en este trabajo de aprender, de experimentar, de ser cada vez mejores. Entonces, hay que trabajar con ellos mucho, porque te voy a decir una cosa, en cuanto se dan cuenta de lo que hicieron, en cuanto lo asimilan como un acto de violencia, y no una, pero si yo la estaba educando, porque te contestan así, pero si yo la mal la estoy educando porque lo hizo mal, porque así escuchan. Entonces, en el momento en que se dan cuenta del daño que hicieron, ¿tú cómo crees que responden? Pues entran en un choque, entonces no valgo nada, soy una porquería, soy una mala persona, ¿por qué no me muero de una vez? Revelador, increíble. Oye, Ludi, tengo una pregunta aquí de un tema muy importante que acabas de tocar, y es el tema cultural. El cambio cultural requiere tiempo, requiere paciencia, requiere estar dispuesto a ver que avanzas medio paso, pero que a veces ese medio paso, lo que decías ahorita, uno no lo ve, pero ellos ya lo empiezan a percibir, y esto es lo que es el cambio cultural, una tradición de años, centenios, la estamos cambiando paso a paso, poco a poco. Quisiera aquí preguntarte, dentro de ese tema cultural, y que uno a veces, pues como los humanos queremos resultados ya, ¿qué ha sido para ti, digamos, o de lo que has visto, lo más difícil de manejar dentro del proyecto, o los retos más grandes que has enfrentado? Pues sabes que una de las cosas más complicadas con el cambio de cultura, el que queremos, es la naturalización de la violencia, de los estatutos, del estereotipo, de lo que debe de ser normal. Entonces, es como ponerle frenos a una adulta o adulto, a alguna persona de 60 años que ya tiene hasta las raíces como, ¿no? Bien entraerradas. Exacto, es muy, muy complicado, es, aparte te lo topas en gente que no cree que tiene normalizada la violencia, porque, pues evidentemente al ser cultural, así naciste, así creciste. Entonces, querer generar el cambio duele, duele mucho. De repente hay momentos insoportables en los que la gente suelta y dice, ya no puedo. Yo ya no puedo, mejor me quedo como estoy, mejor me regreso a mi casa a cuidar a mis hijos. Y no tiene nada de malo, te voy a decir una cosa, si ella quiere estar en su casa cuidando a sus hijos, ¡qué maravilla! Si él quiere estar en su casa cuidando a sus hijos y que ella trabaje, ¡qué maravilla! Se trata de llegar a acuerdos, se trata de encontrar la forma de llevarnos bien, de tener una igualdad, de trabajar en equipo para que el mundo sea mejor. Claro, claro. La cosa es que la educación, la cultura, lo que escuchamos, lo que seguimos viendo en las redes, en la televisión, o sea, no se bombardea. Y entonces, hay una crisis hoy en día en cuanto a, ¿a qué quiero? Si tú le preguntas a la gente qué quiere, el 90% ni siquiera sabe. ¿Qué quieres tú? Y se te quedan viendo, no, pues lo que debería de tener yo es una casa muy grande, y lo que debería, no, no, no. ¿Qué quieres? Y no te pueden contestar, porque no se nos ha educado a que sepamos qué queremos, porque desde pequeños y pequeñas, nos han inculcado lo que debes de tener, lo que tienes que tener, lo que, lo que te convierte en alguien respetable o no. Fíjate, nada más. Entonces, tendríamos que volver al básico. Si el básico es, queremos ser felices, tendríamos que regresar ahí. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es para ti? ¿Cómo te conviertes en alguien feliz? ¿Qué no te hace feliz? Y fíjate, de aquí parte algo todavía más loco. Cuando tú estás enojado con alguien, que te hizo un daño, y estás muy enojada, cualquier tipo de cosas, hablo mal de ti o lo que tú quieras, te das cuenta un día que te cuesta más trabajo mantener ese enojo cuando en realidad ya lo soltaste y no le guardas a lo mejor ningún rencor y no generó tal daño. Pero mantener esa postura de tengo que estar enojado porque lo que hizo no está bien, te genera a ti tanto malestar y además vas como en una bola de nieve, no, no puedo ir a tal lugar porque va a estar tu lanito y ya no puedo participar en tal cosa. O sea, y te vas llenando tú sola como de amarres hasta que estás atorada, hasta que estás atorada defendiendo algo que debe de fluir. Claro. ¿No? Entonces, por eso cuando dicen que el ser humano por naturaleza es malo, yo creo que no, yo creo que el ser humano por naturaleza es bueno y es como los niños y las niñas, lo que pasa es que se nos va enseñando que tienes que, no, tengo que demostrar que yo, a mí conmigo no se puede, tengo que, y tú te vas llenando de tantas cosas que tienes que demostrarte a ti y a los demás para estar en ese lugar, en esa postura, te atoras. Y a ver, sale ahí, a ver, sale ahí. Sí, tienes mucha razón, la naturalización y la costumbre de esa violencia, es lo que vemos, es el entorno y cortar con esa naturalización, alejarse de lo que sería la tradición en tu tribu, es un reto enorme. ame. Pues claro, y además duele porque todos queremos en el fondo, el ser humano lo único que quiere es ser amado y amar, entonces cuando, cuando te empiezas a truncar tú sola esa posibilidad de ser tú mismo o tú mismo o de amar o de que te amen, pues te vas hundiendo. Ok, entiendo. Ludi, bueno, tú, ahorita nos contabas que digamos la idea fue de tu mamá, tu padre es médico, siempre viste mucho el tema de servir, pero también, también lo decías, hay momentos en los que uno dice yo no quiero ser mis papás, yo me voy a separar de mis papás, yo tengo una individualidad, ¿cómo llegó a ti la inquietud, digamos, o cuál fue tu motivación para decir sí, yo quiero ser parte de Vicali? Cuéntanos un poquito en esa parte por qué decidiste vincularte al proyecto y pues platícanos del proyecto en sí, ¿qué fue lo que a ti te llamó? Ay, pues es que ahora sigue culturalmente eso, escuché en mi casa todo el tiempo, entonces, para mí, yo soy actriz, entonces, yo quería por medio del arte, ¿no? Generar el cambio también, pero no en la comunidad, sino, pues este sueño de ir y hacer una película y que, entonces, sí me fui, sí, sí empezó a funcionar mucho en mí esto de hacer novelas y series y obras de teatro y comerciales, poco a poco me fui dando cuenta la importancia de lo que comunicas, la importancia de lo que estás diciendo y lo que puede llegar a generar lo que tú dices y haces, entonces, pues poco a poco era, híjole, ese personaje ya no lo quiero hacer porque lo que dices que está bien, lo que está pasando y a lo mejor si en algún momento entrara en conciencia al público de lo que está pasándole a ella, pues sería interesante, pero me fui dando cuenta que a veces no hay esa dimensionalidad y entonces ya no me parecían interesantes y me empecé a concentrar en lo que caíamos las mujeres y de repente ya lo más quería estar haciendo lo que caíamos las mujeres porque yo quería todo el tiempo estar hablando de eso y de los procesos de cambio y empezar a hacer obras que me generaran un cambio a mí y a la persona y empecé a escuchar como había gente que me hablaba y me decía es que después de ver tu obra me generaste tantas cosas que quiero cambiar esto y me di cuenta que si tengo el poder la oportunidad de que lo que yo diga genere algo de que lo que yo haga cause un movimiento de vibración aunque sea en una persona por ahí es donde quiero darle justo ahí es donde quiero estar yo entonces gracias ya estaba la iniciativa en mi mamá vigente 24 horas al día porque ya es incansable 24 horas al día todo el tiempo está viendo que más cambia y que mueve y entonces fue muy fácil un día le dije yo ya no quiero ser voluntaria quiero estar aquí quiero ayudar a los hombres quiero hacer este proyecto ella ya lo tenía pero no estaba vinculado al poder judicial ahí fue donde yo dije sabes que yo quiero hacer un acuerdo quiero hacer un acuerdo con el poder judicial en donde a los hombres que denuncian por violencia en lugar de que los metan a la cárcel o los retengan los manden a la cárcel y nosotros los evaluamos y nosotros les demos una reeducación una nueva masculinidad y una oportunidad de cambiar de vida y me enamoré de eso así fue como fue tan bonito revelador sí maravilloso cuéntame un poquito más de eso que estabas diciendo de la vinculación del poder judicial porque parece muy interesante antes entonces digamos a todos los hombres y a todos los niños y niñas y adolescentes pero este proyecto en particular pues te digo nosotros en Vicali tenemos muchos proyectos o sea trabajamos desde toda toda tiene que ver con la cultura de paz y con la igualdad y con estar en las mejores oportunidades porque todo tiene que ver con eso justamente ¿no? sí pero este proyecto en específico que son los arquitectos de paz los arquitectos de paz nació de esta idea de que muchas veces no se les da la oportunidad se les denuncia por violencia familiar y se les mete a la cárcel y ya se les abandona ahí como si ya se hubiera acabado su vida y escuchaba yo decir pero es que salen de ahí peor y con más mañas y me llamaba mucho la atención el tipo de discriminación que sufrían los que habían ejercido violencia no la estoy justificando la violencia jamás es justificable sin embargo me llamaba más la atención la prevención de ese hijo y esa hija que estaba viendo a su papá fíjate nada más la visión de ese hijo para ese hijo de 10 años 7 años la mamá lo denunció el papá va a la cárcel así es su realidad y entonces ¿cuál es el patrón a seguir? porque es igual de fuerte quiero que sepas ver a una mamá denunciar a un papá para que lo metan preso que ver al hombre golpear a la mujer en la familia es igual de violento porque para ese hijo el que le des a escoger entre papá y mamá que son sus héroes que son su raíz que son de donde viene le ocasiona un golpe terrible terrible para todos lados o sea ¿cómo va a crecer él? ¿cuáles van a ser sus estándares? ¿cómo va a procurarse el mejor ser humano que pueda? la única forma que yo encontré es que se diera cuenta que hay unas ganas de los dos de reparar el daño evidentemente no puede regresar con un hombre que la golpeó que la maltrató que la violó evidentemente y no tendría por qué hacerlo pero ella sí tiene derecho a trabajar en rehacer su vida y él también tiene derecho a recuperar ese error a trabajarlo y a tener una oportunidad porque eso sí genera una desactivación de violencia en ese hijo y en esa hija ese hijo sí va a ver un papá y una mamá tratando de llegar a un acuerdo para tener una vida saludable los dos y ahí es donde puedes o romperle al niño la vida o construirle una oportunidad diferente fíjate nada más es justo es tan delicado como ese momento en el que él ve qué está pasando con los errores que cometemos los adultos ojalá no cometiéramos errores pero el 99% sí todos lo vamos a hacer todos entonces qué padre que el niño pueda ver que hay una mamá y un papá responsables de su vida y responsables de una calidad de vida la regeneración más o menos es lo que estás hablando exacto digamos como en temas jurídicos yo soy abogada la reparación del daño es la justicia restaurativa y buscar la regeneración de quien causó ese daño más allá de no tirarlo al sistema sino resocializarlo lo que se diría exacto y que ese hombre que ejerció esa violencia pueda recuperar después de su proceso obviamente en el que va a tener que trabajar muchísimas cosas pues tener una vida de todas formas con calidad en donde pueda volver a ser insertado en la sociedad donde pueda volver a tener trabajo donde pueda tener calidad de vida donde no sea discriminado revictimizado ni las mujeres porque te voy a decir una cosa ser víctima de violencia por eso hay tantas mujeres que no quieren denunciar porque parece que te ponen una etiqueta aquí que dice fui víctima de violencia y entre pobrecita ah no ni te le acerques porque te va a denunciar luego a ti se van haciendo a un lado y se va discriminando y esa mujer como rehace su vida por eso no quieren denunciar como rehace su vida esa mujer uy total nunca lo había visto así pero pero tiene todo el sentido tiene todo el sentido de pues la falla en la denuncia también es el miedo de la mujer claro entonces hay que trabajar desde muchos lados fíjate desde un lado en donde tú tengas toda tu estima o tú tengas las herramientas suficientes para darte cuenta de que si te hacen un daño claro que tienes que ir a denunciarlo pero también trabajarlo tú no te vas a quedar en la postura de víctima también trabajar todo lo que tengas que trabajar para que después de ese daño tu vida tenga una calidad y no se convierta en no es que hace 10 años de violencia y ya no salí de ahí no es que hace 20 años eso no le sirve a nadie eso es lo mismo que encarcelarlos a ellos ¿dónde está el avance? claro ¿dónde está la regeneración? Ludi y bueno por esos días pues me imagino que con todo el tema de la pandemia y la cuarentena todo ¿cómo digamos toda la pandemia cuál ha sido el impacto que ha generado en Bicali ya están retomando cerraron en un momento sus procesos? mira no dejamos de trabajar nunca 24 horas al día tenemos psicólogos y psicólogas especializadas tenemos pedagogos tenemos servicio social voluntarios voluntarias está está mi madre y estamos estoy yo y la verdad es que no dejamos al contrario en cuanto supimos que venía una pandemia dijimos híjole encerrar una familia te estoy hablando que a veces son de 5 o 6 personas en un cuadro porque además las cosas ojalá fueran este culturalmente también lo que se merece la gente a veces están en cubitos en cubitos de un solo recámara donde duermen todos y todas juntos y los índices se dispararon exacto pero como no se van a disparar si estás encerrado con angustia sin trabajo sin poder respirar ni el aire entonces claro que que aumentó y ahí estuvimos de hecho ahorita estamos en las comunidades trabajando al principio estábamos de manera virtual obviamente estuvimos luego luego localizamos a las familias que necesitaban ayuda por teléfono si era urgente íbamos a sus casas hoy por hoy estamos yendo ya a comunidades ya se nos dio permiso por ser salud ya tenemos ciertos permisos ya estamos atendiendo en comunidades a toda la familia en donde ya vamos y podemos trabajar de manera integral al niño a la niña a la adolescente al papá a la mamá al abuelo a la abuela porque viven familias pues grandes así es entonces estamos estamos desde las comunidades es bien bonito trabajar en la comunidad porque te puedes dar cuenta de muchísimas cosas como inclusive darles herramientas para estar en paz en casa para poder tener juegos para poder decir eso que estás haciendo mamá no me gusta eso me duele o sea para aprender a comunicar o sea el problema de casi todo es la comunicación de todos oye Ludi bueno y ahorita que estás hablando pues con tanta pasión y con tanta inspiración creería el que te ve o el que nos está oyendo que esto es un proceso fácil que es un proceso sencillo creería además que Ludi tiene la ventaja porque su madre ya había iniciado y porque ella simplemente llegó pero quiero que nos cuentes o nos narres alguna anécdota o algún momento en el que tú digas que tú hayas dicho yo que estoy haciendo acá porque creo que todos lo hemos sentido en algún momento yo creo que ¿qué te hace persistir? cuando logras que alguien tenga la oportunidad de un cambio de vida cuando logras que alguien pueda tener un momento en donde esté protegido porque como estamos hablando de violencia a veces son casos extremos y ha sido muy difícil porque además si nos vamos a lo cultural pues somos dos mujeres mi mamá y yo somos dos mujeres finalmente en las calles en las comunidades en las que nos encantaría que no hubiera esa sensación a veces ¿no? de entrar a zonas muy vulnerables muy este en donde pudiera la gente decir oye pero no tienes ni quien y no van con un policía claro que no o sea si vas con un policía ni siquiera te abren la puerta ¿de qué me estás hablando? o sea al contrario ¿no? se trata de que hay una empatía de que te des cuenta que cualquiera pudiera estar viviendo eso y que y que tengas a cierta a ciencia cierta la sensación de que si te pasara a ti va a haber alguien que te va a proteger de la misma manera esto es así si puedes hacerlo lo tienes que hacer está muy fácil si puedes hazlo entonces si ha habido momentos muy complicados en los que mi mamá y yo y hablo como equipo porque ella y yo tenemos una una relación muy pegada en cuanto a eso o sea cuando ella me llama y me dice oye hay un caso ahorita de una chica que encontraron por ejemplo golpeada y la está escondiendo alguien ¿qué onda? pues en lo que me estoy terminando de poner el zapato ya nos fuimos ella y yo a buscar a esa chica a tratar de resguardarla primero después vamos viendo su situación después vemos a quién le hablamos a quién no pero nuestro primer instinto es ponernos el zapato y salir con él en ya o sea a la hora que sea en ya o sea 24 horas del día ella y yo estamos pendientes de lo que sea de si nos llaman de Honduras de si nos llaman de donde nos llamen y nos digan nos surge hablar con alguien aquí estoy yo ¿qué pasa? ¿qué necesitas? igual cuando nos hablan los hombres y dicen estoy a punto de recaer ya no puedo más ya estoy afuera de su casa o sea porque claro también hay una este la abstinencia ¿no? y hay una codependencia ¿qué hago? no pues vente para acá inmediatamente o vamos para allá no te preocupes o sea estar las 24 horas claro que no es fácil y claro que es doloroso y a veces cuando no se logra lo que tú quieres porque la persona regresan y viene algo peor o podría venir algo peor pues hay una impotencia espantosa ¿no? pero tu trabajo es estar ahí tu trabajo es tratar de brindar la herramienta y entender también la posición en la que están porque no es la misma que la tuya y no puedes no pero es que tienes que entender imagínate ¿no? o volverle a preguntar si uno quiere hablar de eso al contrario tienes que encontrar la forma de entrar para poder proteger a veces a esa persona de sí misma qué bonito oír eso porque lo que dices es muy cierto no podemos pretender que todo cambie ya uno no podemos tampoco pretender que aunque no sea ya y aunque el proceso se haya llevado adecuadamente lindo limpio no podemos garantizar o pretender que el cambio se va a lograr y aún así si es tu pasión si es tu tu propósito de vida sacar fuerza de donde a veces no la hay levantarte de donde lo percibes como una derrota porque puede que este caso haya fallado pero hay 100 más que no han fallado ¿cierto? y hay 100 más que en el futuro no van a fallar y hace parte de esa resiliencia que también digamos se necesita al momento de hacer exacto y el tener como la fortaleza de darte cuenta que estás muy lejano de ser un superhéroe o de ser o sea como dicen por ahí porque quieres salvar a los demás sálvate tú entonces yo pienso que exacto tú eres yo yo soy tú somos parte de lo mismo entonces si yo estoy en mejores condiciones de armonía o de herramientas que tú yo tengo que ayudarte esa parte que te falta porque somos un equipo entonces no porque mañana voy a estar yo ahí y voy a necesitar que alguien diga no importa que ella diga que quiere hacerse daño no es real porque nadie en este universo se quiere hacer daño a propósito fíjate hasta en esos detalles darte cuenta que el que te digan yo así estoy bien y estoy muy contenta no significa que así sea total y esto que me acabas de decir que me encanta porque me puede conectar con algo que quiero que toquemos y es no salves al mundo sálvate tú muchas veces los que trabajamos en estas causas de transformación social de micro cambio de intervenciones comunitarias nos encontramos con que las personas más cercanas a nosotros amigos conocidos gente que nos conoce y que nos ve luchar día tras día y que ve el cambio tan lejano tan difícil nos dicen como güey ya o sea no vas a lograr lo que quieres el mundo sigue siendo hostil el mundo seguirá siendo así no tienes que ser tú el que lo va a cambiar entonces quisiera que nos hablaras un poquito de eso uno generalmente encuentra una comunidad y un sistema de soporte enorme y vino que te motiva que te anima pero también encuentras las personas que te ponen a pensar ahorita dicen el mundo va a seguir siendo así claro ¿qué estás haciendo ahí? tú tú eres actriz tú vete a hacer tus series o sea estás en un peligro y cosas así o se burlan o te parece muy chistoso o sea como como si como no lo cuentas como una supercarga porque en realidad te voy a decir una cosa el día que te hagas sentir una supercarga ya no debes de hacerlo claro evidentemente no significa que sea fácil o difícil es que una carga no es obviamente ¿no? es una pasión y la pasión es tu propósito va más allá de todo ahora a mí sí me sí recuerdo un momento muy difícil teníamos a un hombre que quería suicidarse que lo había intentado tres veces y que estábamos buscándolo porque lo teníamos perdido de su comunidad porque llevaba tres veces intentándolo y ya tenía un brote ¿no? en el que decía que le habían puesto un chip y que él ya era malvado y mejor se moría entonces yo estaba desesperada buscándolo y le hablé a una de las personas que más bien se dedican a contenerlo y le dije oye no lo encuentro estoy desesperada no lo aceptan en el hospital psiquiátrico no lo aceptaron que porque él debe de querer entrar imagínate tú crees que está en condiciones de querer entrar pero bueno entonces que no lo aceptaban y respiró suspiró y dijo ay Luivina eres tan apasionada así hay miles de casos que no te importe si se quiere matar que se mate total ha hecho cosas terribles no es como que es una blanca paloma me quedé pensando y dije pero es que si me importa yo no quiero que se muera nadie a quien yo pudiera a prevenir o sea ¿por qué no me va a importar? ¿por qué voy a irme a dormir muy feliz? bueno hice mi intento lo busqué en dos colonias cuando yo sé que podría hacerlo mucho más cuando yo sé que una vida una vida es igual de importante siempre una vida ya lo vale todo exactamente y tú no estás en lugar de juzgar quién merece vivir y quién no tú estás en la posición de si vuelvo a repetirte si puedes hazlo si puedes ayudar hazlo esa es la posición en la que debes de medirte si ya no puedes entonces no total todos los días enfrentamos gente que nos dice que no pero pero es ese propósito esa pasión no esa carga lo que nos hace seguir Ludi bueno se nos se nos ha ido súper ameno este momento yo quisiera preguntarte y para que la gente que nos está escuchando nos está viendo sepa cómo se pueden ellos sumar ya que han visto todo que han conocido más de esta pasión de esto tan hermoso que necesita trabajo que necesita manos mentes cómo puede la gente apoyar el pues el propósito la misión de Bicali cómo se puede sumar a la causa pues hay muchísimas formas primero mira hay diferentes formas una es tenemos en la página está el número pues si quieres donar para que sigamos este contratando la verdad es que esta cosa de la violencia pues tiene que ver también con la especialización no cualquiera está preparado para trabajar en la violencia entonces evidentemente tenemos muchos no ojalá tuviéramos muchos tenemos psicólogos y psicólogas especializadas entonces una forma de ayudar obviamente es por medio de donativo este para poder seguir este seguir con nuestros proyectos de esta manera también se puede donar en especie también podemos donar en especie hay gente en zonas vulnerables que necesita muchísimas cosas obviamente hay algo bien importante yo creo que hay que educarnos híjole lo que voy a decir se va a quedar la verdad en el podcast no es una limosna no estás dando lo que te sobra esto hay que tenerlo muy claro porque absolutamente a nadie en este universo nos gusta que mira esto ya no lo quiero a nadie no es así al contrario es aprender la solidaridad el compañerismo trabajar en unión el que si ahorita yo estoy mejor en algunas cosas fuera darte y tú me puedas dar en otras o sea hay que trabajar de otra manera esto no es de ay me sobraron tres muñecas rotas a ver quién las quiere pues por supuesto nadie va a querer una muñeca rota échame la mano o sea ¿no? si no lo quieres tú porque lo van a querer ellos exacto hay que crecer con esa conciencia ¿no? que se da desde la casa y también este podemos bueno por medio ya te dije de ese tipo de cosas de donación también de especie también podemos este que repitan que repliquen este proyecto a mí me encantaría que yo pudiera llegar a todo el mundo y replicar yo este proyecto pero eso no se puede porque como empezamos esta plática entre más seamos más cambios se va a generar entonces toda la gente que lo quiera replicar que quiera conocer de esto que quiera saber lo que hacemos cómo son nuestros programas cómo los trabajamos y que lo quiera replicar en su organización en alguna otra parte del mundo a mí me fascinaría poder este compartir esto ya de manera mucho más este pues literal ¿no? más específica con su metodología exacto me encantaría de verdad y también pues todo el voluntariado que quiera apoyar por medio del arte eso sí se puede dar donas tu tiempo y tú pones tus clases de baile de teatro de de cuentacuentos para armar cosas con las manos todas esas cosas todo lo que tú puedas donar de tu tiempo de algún conocimiento que tengas de alguna herramienta que aprendiste bienvenida sea entre más herramientas tengamos más puertas se van a abrir a tener la vida que sí merecemos tener todos y todas hermoso hermoso bueno eh Ludi ¿quieres para terminar contarnos alguna anécdota que quieras como narrarnos específica o que quisieras decir para dejar digamos a todos los que nos están oyendo motivados a saber que somos uno que todos estamos siendo parte del cambio y que en realidad ser ese cambio depende de la iniciativa de uno pero de de hacerse equipo de sentirse que pertenece a esa transformación la identidad es tu gente eres tú es tu mundo es tu planeta esto es tuyo esta es tu responsabilidad y eso en cuanto a todo este es tu cuerpo este es tu ser esto es lo que hay que trabajar esto es lo que hay que o sea es en base a todo ahora pues una anécdota tengo muchas pero a mí las que más me motivan es cuando conocí a esos niños o niñas con los que trabajaba mi mamá de cuando yo era adolescente y le ayudaba a ir a leerles cuentos a las escuelas en primaria y verlos ahora que regresan a Vicali y son profesionistas pero no solo son profesionistas sino con carreras que ellos soñaban tener ¿no? la que hayan escogido nutriólogo médico la que escojan no importa pero se sienten plenos se sienten exitosos hay que recordar que el éxito tiene que ver con cómo se ve uno mismo entonces es inculcar ese proyecto de vida en el que no importa las condiciones en las que hayas nacido en las que hayas vivido la problemática que haya tenido tu familia tú encuentres y alguien en este caso nosotros pero alguien te brinda herramientas y te empuje para que puedas tener esa vida que tú en algún momento visualizaste y creíste no podía ser ya con eso mira yo ya con eso siento que ya valió la pena absolutamente todo porque a la larga eso es lo que se te queda en la vida eso es lo único con lo que tú te vas a ir esa paz es de que hiciste lo que realmente querías hacer en tu vida sin importar obviamente que sea porque esto es sabio cuando te haces un daño pues no te genera bien ni a la larga ni a mediano plazo entonces esto es muy sabio y es muy fácil de detectar eso que tú dices es uno vale la pena o sea transformar una vida y tu esfuerzo será recompensado creo que seguiremos hablando en otro espacio tú y yo porque creo que hay grandes cosas que quisiera aprender por supuesto de Vicali para aplicarlas en Somos Visibles para ser replicadores de este proyecto tan hermoso que me deja súper conectada emocionada espero que también pues a la gente que nos está oyendo que nos está viendo se motiven a ver esta historia a informarse más en lo que tú decías hay que informarse hay que leer hay que desnaturalizar esto es un tema que no es solo de Vicali es de todos como comunidad y bueno llegó el momento de despedirnos gracias a todos lloremos nada más hay que recordarles que en casa empieza en casa empieza por ti no te hagas actos violentos a ti misma total respétate respétate tú respeta tu entorno la comunidad cercana es la base de todo tu familia entonces Ludi recuérdanos un poco ha sido maravilloso hablar contigo recuérdanos con las redes sociales de Vicali a ver vamos a ponernos atención porque a mí se me va la onda déjame me concentro estamos en Facebook Vicali AC ya les dije cómo se escribe con V con I doble C A L I Vicali AC y también en Instagram está arroba Vicali AC y en Twitter estoy como Ludivina Velarde con Y la primera V chica y también en Instagram arroba Ludivina Velarde y lo que necesiten 24 horas del día la página www.vicali.org estamos 24 horas para ti para lo que necesites en cuanto a todo en cuanto a no sepas manejar tus emociones te sientas violento te sientas violentado lo que tú necesites ahí estamos perfecto Ludi muchas gracias un placer un placerazo conocerte un placerazo ver todo lo que hacen a todas las personas que nos están oyendo yo soy Juliana Herbelá de Jiménez Jani los invito a seguir escuchando los próximos episodios de Somos Uno porque Somos Uno ante el mundo recuerda que el cambio empieza por ti muchas gracias Charme gracias a mí me encantó a ti que hagan un placerazo que hagan o que hagan a ti que hagan a ti o todo Gracias. Gracias.